Una y media al mediodía, seguimos en vivo en directo en la pantalla de Deporte B Noticias. Hoy un noticiero recargado, Román. Sí, con muy buenos protagonistas, realmente gente con la cual uno tiene muchas ganas de charlar y da gusto escucharlo sobre todo. Totalmente, en un gran presente, uno de los entrenadores que ha sido tapa de diario en los últimos tiempos por el gran momento que está atravesando su equipo y en una rareza en la continuidad de un técnico que se fue como es el caso de Matías Jesús Almeida, le tocó a Claudio Vivas agarrar la primera división de Banfield y la cosa está encaminada. Claudio, te saluda Luciana Rubinca, un placer poder charlar con vos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo está, Román? Nosotros acá bien. Un gusto escucharte y verte como siempre. Bueno, ¿cómo está viviendo estos momentos? Bueno, nosotros también. Acá estamos... Bien, bien. Estamos acá en un lindo club, en muy buenas instalaciones. Acabamos de terminar el entrenamiento y bueno. Acá, con las perspectivas de seguir creciendo, de seguir acumulando horas de trabajo y preparando lo que es la jornada de sábado y domingo en divisiones inferiores y el partido del domingo contra Crucero del Norte, que es un lindo partido para jugar y es un partido importante para nuestra primera división. Claudio, ¿no te dan ganas de quedarte en ese lugar, no? Hablando como técnico de la primera. Bueno, yo estoy acá, estoy instalado. Estoy instalado. Vivo poco en casa. Ya hoy me quedo hasta quién sabe qué día. Quizás hasta el domingo a la noche o el lunes. Así que estoy acá. Yo sigo haciendo mi trabajo y bueno, espero que sea por el tiempo que hemos acordado. Pero no tuviste la posibilidad, supongo que sí, pero de contarle esta idea de tener una chance nuevamente para ser un técnico de primera división, armar un equipo, formarlo con estos antecedentes buenos que te ha tocado atravesar en Banfi, decirle a Spinoza y compañía. Bueno, yo la verdad que me gustaría no tener injerencia solamente en el próximo entrenador, sino que ese próximo entrenador sea yo. No, vos sabés que sinceramente, digamos, es un poco repetitivo, pero viene bien aclararlo. Yo he arreglado con la directiva terminar este campeonato y después que termine el campeonato ojalá que podamos seguir compitiendo por alguna cosa importante, alguna liguilla que nos permita jugar a nivel Sudamérica. Más precisamente, ojalá que sea la pre-Libertadores. Después de eso, bueno, tendremos que sentarnos nuevamente para planificar lo que es el año 2016 y básicamente seguir pensando qué es lo mejor para el club. Yo creo que lo mejor para Banfi es, por supuesto, que el presente de la primera siempre es lo más importante en un club de fútbol, pero bueno, la gente que me vino a buscar, que es Eduardo Spinoza y toda la gente que lo acompaña, fue más que nada plantar los cimientos del club. Y los cimientos del club son desde abajo hasta arriba, ¿no? O sea, para hacer un trabajo en fútbol infantil, que lo están haciendo los chicos en diferentes categorías y después que sea una cosa mancomunada con divisiones inferiores. A su vez con reserva y luego con primera. Esa es un poco la idea de este proyecto que lo encabezó Matías desde un principio y que tuvo algunas alteraciones, pero que al fin y al cabo, como bien dijiste vos, se fue un hombre de la casa, un tipo muy querido en este club y que lamentablemente tomó esa decisión. Yo particularmente lo extraño porque, bueno, el día a día con él era muy agradable, pero también es cierto que hay una realidad y hay que salir a competir, a trabajar, a hacer el trabajo y bueno, hoy nos toca estar a nosotros hasta diciembre. Así que veremos en diciembre cómo siguen las cosas. Claudio, te escuchaba atentamente y como sos un tipo tan profundo en tu análisis, pero al mismo tiempo tan responsable en todo lo que tiene que ver con tu laburo, no diría que estás manejando dos barcos diferentes, porque en el fondo, si uno lo piensa, hay un barco que remolca a otro, ¿no? El del fútbol de las divisiones juveniles debería siempre estar directamente ligado al de la primera división. Y es a partir de ahí que se me ocurre preguntarte por la experiencia que estás viendo ahora, por la que tuviste en estudiantes, pero que lamentablemente no se repite tanto. ¿Por qué crees que a los dirigentes del fútbol argentino les cuesta tanto hacer el click para darse cuenta que son los proyectos los que traen los resultados y no los resultados los que traen los proyectos? Bueno, porque es una linda pregunta, porque los resultados inmediatos son los que mandan y bueno, acá un resultado importante no puede desviar los cimientos del club. Acá hoy la racha es buena, hay que disfrutar el momento, hay que celebrarlo, pero también hay que tener los pies sobre la tierra y saber que más adelante hay que proyectar un plantel quizás igual o diferente, pero al fin y al cabo, en la medida de lo posible, con jugadores propios. Y es eso lo que yo apunto. Yo por eso le pedí encarecidamente a Eduardo y a Alejandro y a toda la gente del fútbol participar no en la decisión final del entrenador, sino en la explicación que yo necesito que el entrenador que venga sepa que nosotros estamos haciendo un trabajo, que a lo mejor en lo inmediato podemos darles algunas opciones, pero que en lo sucesivo él va a tener diferentes posibilidades de jugadores en diferentes puestos. Va a haber puestos donde quizás estemos céfalos, pero va a haber puestos donde va a haber superioridad y posibilidades de elegir. Entonces, a eso apunto yo como proyecto de club, a mediano y largo plazo. Que si tenemos la desgracia de que se vaya algún jugador actual del primer equipo, ya sea por beneficio de la institución, porque ha sido vendido o porque de alguna manera es necesaria hacerla, que primero busquemos dentro de nuestra institución, que busquemos dentro de nuestra bolsa, que metamos la mano y digamos, bueno, este va, este no va, antes de empezar a llenarse de jugadores y empezar a tener un plantel muy numeroso que al fin y al cabo después eso te termina dando algunas dificultades económicas y de todo índole. Y te llama la atención, digamos, cada maestrito con su librito, el fútbol lo único que tiene de absoluto es que todas las verdades son relativas, pero te llama la atención cuando en algunos clubes las divisiones juveniles no juegan como la primera, ¿te parece que esto tendría que ser algo natural? ¿O también es una verdad que hay que revisar que los chicos de las inferiores tienen que intentar jugar como se juega en la primera división, que al fin y al cabo es lo que se derramaría desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Sí, mirá, yo lo que creo es que ahí hay que hacer una división y hay que decir, bueno, la primera es lo que todo el mundo mira, es lo que vende, es lo que está a la vista. Las divisiones inferiores son un nexo muy importante dentro del club porque es el brazo que le da posibilidades a la primera división. Pero volviendo un poco a la pregunta, en lo que tiene que ver con los esquemas nosotros tenemos que hacer un paréntesis y decir, bueno, nosotros le tenemos que enseñar a nuestros jugadores a jugar de diferentes esquemas. Tampoco voy a ponerle en la cabeza 10 esquemas, pero nosotros, por ejemplo, en Banfield desarrollamos tres sistemas de juego, que un poco yo me puse de acuerdo con Matías, con Almeida. Un sistema con línea de tres, porque a veces vos necesitás jugar con línea de tres. Un sistema que es el que se está usando en todos lados, que es el 4-3-3. Y el sistema tradicional argentino, que es el 4-3-1-2. En primera división, muchas veces los resultados indican otra cosa y muchas veces por buscar un resultado, valga la redundancia, se modifican los esquemas. En el caso particular de Matías y en el caso ahora particular mío, no se está modificando porque para mí este diseño de equipo que tenemos está hecho para poder jugar como estamos jugando hoy. A veces jugamos bien, a veces jugamos un poco mejor y a veces jugamos mal. Pero al fin y al cabo el dibujo táctico es el que estamos desarrollando. Ahora, nuestras divisiones juegan igual que la primera y tratamos de que jueguen, que tengan intención de juego desde abajo, que tengan posibilidad de los volantes de poder generar juego, que los delanteros nuestros sean delanteros que abran la cancha, que puedan llegar por los costados, que se pueda asociar el juego por cualquier sector. Por supuesto que lo intentamos, muchas veces lo logramos y muchas veces no. Pero dejamos de lado, no dejamos de lado, pero sí es un agregado el resultado. Para nosotros mucho más importante la formación. El resultado es consecuencia de la competencia y es parte de la formación, pero no es lo más importante. Claudio, te quiero llevar un ratito a lo que ha ocurrido el último fin de semana y la, por supuesto, muy buena victoria frente a Lanús y preguntarte por dos cuestiones de ese partido. Primero, Sicuero hace ese tipo de goles en las prácticas y lo has visto hacer maravillas y realmente no fue una casualidad lo que se vio dentro de la cancha. Y la otra es, ¿cómo viste el choque entre Víctor y Delfino? Vos sabés que, empiezo por la segunda, el choque de Víctor y Delfino no lo vi porque estaba mirando otro sector del campo, pero sí vi cuando el árbitro se tocó el rostro y lo primero que pregunté es qué pasó. Y bueno, ahí mis colaboradores me dijeron que chocó con Víctor. Por eso la verdad que fue una desgracia desafortunada y fue un accidente, ¿no? O sea, una cosa que sucede en un partido de fútbol. Y lo primero es que Cuero es un jugador que siempre intenta, siempre intenta convertir goles. Obviamente el gol del otro día fue de otra galaxia, de otro partido, de otro planeta, si querés. Pero al fin y al cabo él tiene una pegada muy fuerte, le quedó muy bien jugar del lado contrario porque abrió muy bien su pie y pudo convertir en un golazo. Pero es un jugador que no tiene tope. Para mí es un jugador que va a seguir creciendo, va a seguir mejorando, va a seguir generando buen juego y va a seguir seguramente a futuro lograr cosas importantes. Yo creo que con esto quiero decir que también está en condiciones algún día de poder competir a nivel selección también. Claudio, te hago la última. La verdad nos quedaríamos todo el noticiero charlando, pero así como tus entrenamientos en algún momento tienen un final, lo nuestro también dispone de una cantidad de tiempo limitado. Pero ha sido un hombre que formó parte de un proceso que duró ocho años dentro de lo que es la selección argentina. Quiero preguntarte cómo lo ves a la selección. Quiero preguntarte cómo la ves dentro de las dificultades organizativas institucionales en las cuales está inmersa también la selección y la falta de previsibilidad que muchas veces esto implica para el entrenador. Si tu ligazón con el Tata Martino, por una cuestión leprosa, también te pone un aditivo, un adicional en lo que implica el cariño. ¿Qué analizás de este momento? ¿Qué conclusiones sacaste de la resolución de la Copa América? Y pensando en lo que ves en el concierto mundial, ¿no? ¿En dónde ves al seleccionado argentino? No, lo primero es que el deseo de que le vaya bien al Tata es el deseo mío en personal por todo lo que acabas de decir. O sea, un técnico genuino de nuestra casa, buena gente que tiene un recorrido enorme dentro del fútbol y que a su vez tiene una visión de juego que se asemeja a lo que uno pretende. También está bueno aclararlo que el Tata fue generando diferentes tipos de juego. En Paraguay jugaba de una manera, en los clubes donde dirigió en Argentina jugaba de otra. Y hoy tiene la posibilidad de dirigir grandes jugadores. Yo particularmente, en lo que tiene que ver con la eliminatoria y por la experiencia que uno tiene en eliminatoria, yo creo que Argentina no va a tener dificultades. Creo que va, creo que tiene grandes jugadores, creo que por momentos la selección con el poco tiempo que tiene de preparación ha jugado bien en muchos partidos. Yo creo que tener a Messi no es, es un agregado que cualquier entrenador quisiera tener. Por supuesto que la Copa América nos queda el sabor amargo de haber perdido la final, de no haber podido lograr un resultado importante que le permita confianza, tranquilidad, todo lo que requiere un título y todo lo que requiere la necesidad de un pueblo que está deseoso de eso. Pero yo creo que estamos bien, creo que podemos estar mejor y creo que hay que dejarlo trabajar, como han trabajado todos los entrenadores, porque a mí me parece que se aproximan buenas cosas. Yo creo que la eliminatoria, repito, no va a tener problemas Argentina con los jugadores que tiene, con su cuerpo técnico. Me parece que estamos en condiciones de ojalá, que sea un deseo y que sea una realidad, que podamos estar tranquilos y que podamos estar en Rusia 2018. Ojalá así sea, Claudio, y lo mejor para esta etapa en Banfield, que las cosas se den bien y que puedas hacer lo que más te gusta, que es lo que estás ejercitando en estos momentos. Te mandamos un beso grande y sabes del aprecio que te tenemos. Bueno, igualmente, un beso grande hacia ustedes y gracias por la nota. No, por favor, a vos. ¡Gracias!